Entonces yo de vambre mismo decía, a Sudamérica, de ninguna manera a Norteamérica, sino a Sudamérica. Dijeron, ve, estás loco, allá viven en los árboles. Entonces yo les dije, bueno, voy a conocer, a lo mejor me gusta vivir en los árboles. Entonces, cuando yo estaba en el Carchi, yo enseñaba todo lo que podía enseñar, sin decir, bueno, me debe esto, 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 contero. El País de la Mitad, este lunes 20 horas 45, por Ecuador TV, Televisión Pública. Gracias. 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 Gracias.